Una baraja tan amplia de diferentes géneros musicales. ¿Qué motiva a un artista tomar el camino, que yo creo es el más difícil, que es el de la música mexicana, cuando sabemos que las estaciones de radio, desde hace mucho tiempo, porque esto no es nuevo, programan poca música mexicana, hay pocos programas de televisión, nos acordamos de lo nuestro cuando es 15 de septiembre o cuando es 20 de noviembre. ¿Por qué? Metemos artistas que dicen ser cantantes mexicanos y de pronto son más pop que nada, ¿no? ¿Por qué tomar una empresa tan alta por parte de Vanessa? Siempre me ha gustado a mí la música de mariachi. Creo que tengo el temple, creo que tengo la voz, tengo el color de voz, me encanta el sonido, el conjunto de instrumentos, como lo es las trompetas, los violines, la guitarra, guitarrón. Ese conjunto de instrumentos es tan maravillosamente como la orquesta sinfónica. Entonces, sin demeritar los demás conjuntos musicales que el norteño, el norteño también me encanta, pero es que la música de mariachi es una gama tan amplia y se puede ampliar desde un son, un jarabe tapatío, un corrido, algo más acústico con pura guitarrita. Yo sé que es difícil, me lo han dicho, sé que es difícil, pero desgraciadamente esta mujer es tan terca y tan aguerrida. ¡Gracias!